Las dejo invitadas e invitados a que vean La Incondicional, es una comedia musical. Yo creo que esto no tiene que ver con si les gusta Luis Miguel o no. Si les gusta Luis Miguel y son fans, van a morir porque las canciones, tan puros hits y todo. Pero si no son tan para Luis Miguel, lo pueden pasar increíble igual, porque es una comedia de los contadores auditores, tiene mucho humor, tiene absurdo, tiene igual romanticismo, tiene juego. Yo creo que es una obra donde uno lo pasa bien. Y también uno puede cantar a viva voz, es la idea que se sucede en el teatro. Tenemos un teatro precioso como el Nescafé, entonces aprovecharlo. Y yo creo que sobre todo va a ser un súper buen momento para ustedes. Nosotros la verdad que hemos trabajado harto, harto, haciendo coreografías, cantando, ensayando, para que todo salga lo mejor posible. La actuación, el canto, las coreos, el baile. Así que creo que tiene todos los componentes para que ustedes que están acá mirando, vayan al Nescafé a partir del 4 de agosto y vean La Incondicional. ¡Suscríbete al canal!